Fuimos Eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite Pero que Jamás se olvida Fuimos Tal vez hasta demasiado Pero ni así me alcanzo Para tenerte a mi lado Fuimos Algo más que un simple Antojo Pero el amor está Un poco incerto Y orgulloso Fuimos Eso que el nombre Tiene solamente Dos amigos Que jugaron A querer crecer Lo tuvimos todo Cuando fuimos Nada Y nunca lo quitamos El amor Se nos notaba Pero decidimos Intentarlo No nos olvidamos Porque el mundo De la nuestra Se enteraba Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Pero porque Se nos escapó La magia No nos olvidamos No nos olvidamos No nos olvidamos Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada No tuvimos nada No tuvimos todo Cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Ahora ya no somos nada No nos olvidamos No nos olvidamos No nos olvidamos